bueno ya me encuentro ya ready lista para ir para el salón los nervios bueno un poquito pero estoy feliz sé que estoy en manos de muy buenos profesionales muy buenos cirujanos eso creo que es bien importante así que bueno ya van a ver pronto mi recuperación por lo demás nada gracias a todos por estar pendiente de mí y ya que ha sido una experiencia súper linda divina el trato y sigo diciendo que me encantó además se ponen muy linda muy fashion como soy yo así que lo veo bien te y gracias por todo no qué nervios y va a ver la batia siéntate siéntate mirar la cabecita para allá y lo que está ok también lleno tu bracito acá cuidado pensando en cosas bonitas y buenas como lo hemos hecho nada más ok Ok Pero mi gente, ya estoy metida aquí en el salón con todos los preparativos ¡Ay Dios mío! Tres, cero, cinco, dos, seis, cuatro, nueve, seis, treinta y seis So, the first thing we do with any sort of liposuction is we have to put what's called a chimescent solution into the body This fluid has numbing medicine in it and it also has epinephrine in it The epinephrine is actually there to constrict the blood vessels so you don't have a lot of bleeding during the procedure Here in the surgery we have approximately two hours and a half So, the liposuction and transference Ya pronto vamos a estar terminando el procedimiento En este momento todos los vitales de la paciente, todo lo que tiene que ver con el monitoreo, las presiones, sus latidos cardíacos Y lo que es, los vitales están todos estables Tenemos un poquito de artefacto pero eso es por el movimiento que causa el médico al hacer el procedimiento de liposuction Pero todo está compensado, está súper estable y ya pronto empezaremos la parte de la transferencia de grasa en breves momentos con este grasa We've collected the fat and now we transfer it into a syringe And then this is our cannula where we can inject the fat You can see if I push on it, the fat comes out of the tip of there Everything went well with the surgery She was a little bit more of a difficult case because she's had prior liposuction And anyone that's had prior liposuction, it's a little bit more difficult to get the fat out But in the end, everything came out great We got good volume in the buttocks The buttocks took very good shape And she's having an excellent result 3 0 5 2 6 4 9 6 36